¿Qué onda amigos de YouTube? Hoy estamos en el calendario del mes de diciembre, esta vez será del 2018, bueno, es obvio. Bueno, empezamos con el evento que ya ha terminado, del 26 de noviembre, lunes al 2 de diciembre, domingo, que fue el Trigy en quinta sesión. Fue el ciclo buster y la melusa voladora, que si, la melusa es muy cargada para el online, el boss todavía pasa, hace un buen año la verdad. Y bueno, el 30 de noviembre, viernes, 20 de artículos conmemorativos, monedas de 10 millones de dólares, o sea, descargas, y termina el 2 de diciembre, domingo. Bien, ok, el 4 de diciembre, martes, al 9 de diciembre, domingo, se estará lanzando el evento, que ya empieza hoy, este, aquí en México empieza a las 11, ya son las 7. Este, se llamará Granflor, que ya vimos los spoilers, que será Ralf, 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 Ralf. Muy bien, el 10 de diciembre, lunes, actualización programada para la versión 3.19.0. Ok, el 11 de diciembre, martes, 17 a 17 de diciembre, lunes, se estará celebrando el 12º United Front, que esta vez tendremos al profesor Golem, y un Hopper Mecha Golem, que ya le faltaba un repollo, hubiera preferido, que hubiera sido de los grandes, de los Hoppers Mecha Grandes. Pero bueno, ya fue así, esperemos si sean buenas unidades, la verdad. Ok, miércoles, 19 de diciembre, lunes, 24 de diciembre, se estará lanzando el evento, deseos de navidad, que podemos ver, creo que una, presión de navidad, y esa parece, tiene un pelo de Odette, pero bueno, ya que, este, y ahí podemos ver, un Odumi, que es pericia buena, la verdad, y bueno, pasamos, 24 de diciembre, a lunes, 26, por Rescue, Gold Bullion, dos veces la campaña, el Gremio Moreno, dos veces la campaña, y terminará, el 26 de diciembre, miércoles. El miércoles, 26 de diciembre, a 31 de diciembre, lunes, se estará, este, lanzando el evento, hija del atardecer, este, estaremos teniendo una nueva Slug Bola, esta vez, lleva, como, arriba, un poquito, rojo y verde, junto con una Step, que se supone que es Step, y bueno, esperemos, esperemos, todas las unidades sean buenas, y ahora sí, voy a dar la opinión, de cada una de las unidades, la unidad Dolores, es buena, pero, me hubiera gustado la que hubiera puesto la vida, de reducir los ataques enemigos, o, este, reducir su velocidad de los ataques, este, pero bueno, no se pudo, solo paraliza, es lo que, es lo que no tiene Vicky, pero bueno, entonces, ya, podremos, podemos apreciarlo, más bien, en el online, y bueno, hay que seguir con el August Enderal, este unidad no me sorprendió mucho, tiene un gran HP, pero su, no me sorprendió mucho, su daño, está regular, pero bueno, está bien, el Luke Borrofio, es la que, la unidad que, podría valer la pena, pero, no tanto, porque solo da soportes al recibir un retroceso, y solo cuando muere, entonces, pues, está un poquito, un poquito, como les podría decir, mal, o sea, Seneca lo hizo mal, tal vez con su ataque especial, hubieran hecho, que se diera soportes, pero bueno, ya, que, ok, la United Front, doce, décima, segunda sesión, se ve buena, ahí podemos ver, creo que el ataque especial de Seneca, del, profesor, los Hopper, me he hecho, parecen ser Rushers, eh, porque, de por sí, hay, bueno, igual, es de cuando, Seneca, hace que, varios, este, personajes invoquen a, otros personajes, pero con un distinto color, pero no está la unidad, este, independiente, como sola, a qué me quiero referir con esto, por ejemplo, el especial del profesor, saca unos Hopper Mecha Grises, pero, esas, esos Hopper Mecha Grises, no están, como unidad, única, entonces, es, no creo que sea la excepción, que estas Hopper Mechas, no sean Rush, puede que salga uno, puede que salga en tres, y su expresión, sea un daño masivo, pero bueno, este, no está, es bueno, creo que esa podría ser una, pre-sear, de, navidad, y esa parece una, Aneth, o Deth, no sé, la verdad, no alcanzo a distinguir muy bien, el Odumi, parece ser, un Odumi de hielo, pero bueno, esperemos sean buenas, no tengo muchas expectativas, de aquí en adelante, no voy a dar tantas expectativas, porque, bueno, no hemos podido ver tanto su desempeño, y lo que más me tiene, un poquito, un poquito raro, que dice Seneca, es que habrá de haber dos actualizaciones en un solo evento, eso sí va a estar un poquito mal, porque, se supone que en un evento, ves la, la actualización, ves las unidades del evento que sigue, y del evento que sigue, por ejemplo, si ya estuviera la actualización de la 3.20, podríamos ver directamente, las unidades de deseo de navidad, pero, entonces, no se pudo, eso me calizo un poquito mal, pero bueno, pues, así que vamos a tener chance, porque, en cuanto la actualizamos, la de 3.20, vamos a poder ver, los de elementos de deseo de navidad, y, los de, hija de la atardecer, que están buenas, la verdad, están muy buenas estas unidades, bueno, se ven buenas, aquí, una opinión que me hubiera, que veo, es, que me hubiera gustado ver, una bola, es Luke Golden, o, un gigantalo de Golden, pero bueno, no se pudo, entonces, pues bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado el video, denle like, y, no se suscriban, si quieren, bueno, se suspen, chau.